Usted hace poco tiempo ha sido designado director ejecutivo de la Secretaría del Mercosur. ¿Qué análisis hace sobre el funcionamiento del Mercosur? ¿En qué se podría mejorar? ¿Cómo? Bueno, todos los procesos de integración son largos, complejos y siempre perfectibles. Yo hacía una alusión a Europa que no es el mejor ejemplo para parecerse porque los países europeos son países ricos, son países que han estado en el centro del mundo siempre, no son necesariamente parecidos y asimilables y comparables con los nuestros. Yo pienso que acá hay dos países grandes, que son Brasil primero y Argentina después. En lo que era la Cuenca del Plata y el inicio de Mercosur en el Tratado de Asunción en el año 91, hay dos países más chicos, que son Uruguay y Paraguay. Y todo el desarrollo y toda la evolución se va dando en qué cantidad de normativa propia es aplicable a los cuatro o a los cinco países próximamente que esté Venezuela. Yo pienso que puede haber instituciones que sean más firmes, más sólidas y más comunes a los otros países, que haya un poco más de institucionalidad, que haya más cuerpos y foros que funcionen en Montevideo mismo, no veo por qué no. Me parece que hay un espacio que, por ejemplo, en el semestre que va a empezar Argentina la presidencia en los próximos días, que va a ser el primer semestre del año 2010, va a tener la presidencia de la Unión Europea España. Nos hemos propuesto hacer una fuerte política de relacionamiento internacional. No sólo las cosas que se han llevado antes, como los acuerdos con Israel o las negociaciones con los países árabes, sino en particular tratar de hacer de costado los problemas con el viejo acuerdo con la Unión Europea que está parado hace más de cuatro años. Me parece que es un objetivo muy importante, me parece que Argentina tiene que impulsar en esa dirección y el conjunto de los países del bloque debería acompañar y probablemente a mitad de año estemos en un relacionamiento con un grupo de países grandes y vinculados a nuestro país, como son los países europeos, en los cuales, además de tener las coincidencias políticas y de cooperación, hayamos llegado a un acuerdo económico en el cual nosotros no seamos los que abren los mercados y a nosotros nos aplican los subsidios, sino que podamos tener algún grado de concertación y de arreglo como no hemos tenido en estos años. Pienso que vamos a avanzar mucho en el relacionamiento internacional.